La negociación del poder central con los estados y municipios es justamente lo que fue posible en Brasil y que se revela tan difícil en Europa, en la Unión Europea, en que de alguna forma las partes no quieren abrir mano de sus autonomías nacionales en estas cuestiones. Entonces, se encuentran dificultades mayores, entonces, para la negociación de las soluciones del encaminamiento posible de las cuestiones. Con el condicionamiento de los gastos en los estados y municipios para con sus capacidades de recompilación de impuestos en busca a través de penalidades que incluyen multas, la prohibición de participar de futuras elecciones e incluso prisión, impedir los gestores de promover grandes obras en el final de sus mandatos, cosa muy común, que ha sido muy común en Brasil, dejando la cuenta a sus sucesores. Promueve la transparencia de la gestión como mecanismo de control social en función de la la publicación de los informes y declaraciones de la ejecución presupuestaria, prestando para el contribuyente la utilización de los recursos que ellos ponen a disposición de los gobernantes. lo que llama atención es que estas cosas empiezan a ser realmente ejecutadas por las presiones sociales, que todo viene junto con lo que hablábamos aquí sobre las cuestiones del movimiento social, presión, reclamaciones en la media, que se hace hasta un punto en que por más capturar que una agencia pueda estar en un desbalance entre su función de atender la clientela, pero también la economicidad de las organizaciones, de las empresas, este equilibrio es importante y el poder del Estado es un equilibrio en todo, pero por más que exista una tendencia de captura, la presión social cuando se inserce de forma vigorosa no puede ser. contestar que lleva los responsables por las agencias a acciones concretas como estamos teniendo en Brasil, en este mundo.